Yeah, I love papá Oye, como los Zafira, una le pichichia Ella sabe lo que tiene, ella sabe lo que tiene Hasta que lo vienes, si quieres te regalo una foto mía Pa' que tú la mire cuando me recuerdes Porque a tú no me voy a venir pasando un curso Aunque pidas perdón en inglés o en ruso Cada vez me sé tú me la me sé tu discurso Y lamento decirte que yo no voy pa' atrás ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Que yo no voy pa' atrás ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Ancelerí no me afloje, que a mí ni en la cúpita tú me coges Te lo digo pa' que no te enojes y déjate falacia Y conmigo nos viste más gracia y hubo compadrino que te jepo en No te voy a hacer caso, hace rato que yo te dibujo Niña pa' que yo no estoy pa' trazo, brazo Niña pa' herida porque el atraso mata Y no miro pa' atrás ni pa' pasar la pata Camínalo, camínalo, vivían los precientos Y no hacerte mami que tú vas a pagar Estoy en dinero, yo no estoy en sentimiento Ni pa' trago irlo porque yo metí mi tiempo Oye, si no te escuchas loco, nada más huya Vétete en tu talla pa' que las cosas te fluyan A mí nadie me afuya Habla de mi vida pero no mira la aguja y agua Agua, 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 pero hoy no voy a ver que agua Que trenque, trenque, soy el caballo, soy el caballo Pa' que se recoge por la yegua Que yo no estoy pa' atrás ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Que yo no estoy pa' atrás ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Y por eso, por eso, por eso, por eso Andamos como en el oeste Mano pa' ríe a Kiki Moniquea Mano pa' ríe a tu mi gente Que yo no estoy pa' atrás ni pa' coger el impulso Agua Ni pa' coger el impulso Que yo no estoy pa' atrás ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Ni pa' coger el impulso Oye, 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 oye Oye, no pa' esa cabeza Oh no Mah' nunca oye Oye enseñyikas Ah Que no fumé y vámos de Chapo Hey Oh sí Hey Èxowo Y la & Wassup Tú dale Es pichichi Ya tú sabes Je, 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 je por el ticto de Goddiché Ariel González, dale que tú estás rico o dale bien con la mamacita y esta la pegamos en ese ratoncito Ayer, esta la pegamos en ese ratoncito